Amor a Linux Hola amigos, aquí estamos de nuevo con una videorevier. Hoy vamos a hablar de esta curiosísima distro de origen, parece ser español, llamada Open Stanger Linus. Está estructurada sobre ARS y con escritorio KDE y es una gran manera para que los neófitos puedan acceder al ARS puro sin ningún tipo de contratiempo. Si nos vamos a la página oficial, veremos una descripción de este fantástico sistema operativo. Como veis, nos están comentando que está estructurada en ARS y es una Rolling Reality, o sea que recibe actualizaciones periódicas y muy a menudo. Es un proyecto de código abierto y nos ofrece un par de escritorios, el KDE y el XFC, distintas variantes. También nos comentan que esto sí que es una gran novedad y muy bueno para el usuario, de que podemos abrir fácilmente el administrador de archivos KTE y Brite como usuario root, como administrador del sistema. Vosotros sabéis que últimamente KDE está dando problemas para abrir el administrador de archivos como usuario root. Y esta distro parece que lo ha tenido en cuenta y ha mejorado ese aspecto en el uso del usuario, con lo cual es un punto muy favorable y que hay que tener en cuenta. La seguridad también parece ser que es una gran preocupación para los desarrolladores de esta distro, con lo cual, aparte de usar el Firework tradicional de Linux, ha añadido un elemento llamado Select Linux. También ha mejorado muchísimo el rendimiento de optimización del sistema. Ya que están construido en un kernel o núcleo personalizado de la propia distro, que es compatible con cualquier otro núcleo de Arch Linux y está en los repositores de AUR. También está usando AUF, que está parcheado y mejora muy, muy, parece ser muy convenientemente el desarrollo de la carga de las aplicaciones. Otra herramienta muy importante es que trae instalado GeopreoLat. Es una herramienta que permite que el sistema cargue las aplicaciones más utilizadas durante el arranque y se ejecuten mucho más rápido. Y de este modo se ahorra que el sistema ande muy pesado, con lo cual es una gran ventaja. Este escritorio KDE Plasma está bastante bueno. Los requisitos mínimos son un disco duro de 10 GB y una memoria RAM de 2 GB mínimo. Tenemos también en distintas versiones. Tenemos, como os comentaba, en escritorio KDE y en XFCE. Tenemos también en ambos ISOs la opción de descargarla con System o sin System para gestor de arranque y de inicio. Hay mucha gente que no quiere usar el administrador de System, con lo cual se puede bajar esta versión de OpenRC, que es una versión muy personalizada, la cual he descargado yo y anda fantásticamente bien, incluso en sistema virtual. Y teníamos también la opción de descargar vía torrent. Como veis, si nos vamos ahora a abrir JTOP para ver el índice de carga del sistema, si os dais cuenta, el escritorio KDE no está tirando demasiado decisivamente para otros KDE de otras distros. Está bastante, bastante optimizado y vamos a ver un poquito el resumen de lo que os he comentado. Tienen dos versiones de escritorio KDE y XFCE, las cuales las podemos conseguir con System o con OpenRC. KDE está optimizado en consumo de recursos gracias al uso de GeoProR y la compresión de la memoria RAM. Tiene el carnet propio, compatible y mejorado. Fácil acceso a, como ROT, al gestor de archivos doping, KTE y Writter. Gestor de todas las redes y plataformas sociales centralizadas con la aplicación Rambos. Esto me ha impresionado bastante, no la conocía. Trae también a Word Browser. Es un buscador para buscar todo tipo de paquetería necesaria para el sistema. Nos da muchísimas opciones para descargar, para buscar información, para ver lo que tenemos instalado, para complementar lo que tenemos instalado. Y de aplicaciones interesantes viene el navegador BRAVE y el reproductor Player ELISA. Bueno, pues vamos a configurar el asistente de instalación. Veréis, con dos o tres pequeños ajustes lo tenemos listo para proseguir con la instalación. Lo primero que tenemos es que seleccionar el idioma en español. ¿Veis? Seleccionamos en español. Recordad que estamos configurando el asistente de instalación. La segunda opción que tenemos que hacer es seleccionar el lenguaje del teclado en español. Y en la tercera opción ya boteamos el sistema. Como veis está boteando. Tiene bonitas imágenes de carga. Está muy cuidado esta distro. Una vez que estamos en el escritorio ya nos dan las distintas opciones en el menú de bienvenida. Vamos a iniciar la instalación. En este caso sí estaba el instalador en el escritorio. No ha habido ningún tipo de problemas. Seleccionamos el idioma en español otra vez. Seleccionamos la zona horaria. Ahora seleccionamos lo que es el español del teclado. Recordad que estas selecciones son ya para propias de la instalación del sistema. En este caso voy a borrar el disco duro entero. Nos da la opción de instalar o no swap también. Creamos la cuenta de usuario. Y comienza la instalación. He de decir que el instalador calamares en este caso se ha portado muy bien. Ha sido una instalación impecable sin ningún tipo de problemas. Simplemente con configurar calamares como os mostraba al inicio. Dos o tres cositas. Y funcionó y se instaló muy bien. No tardó muchísimo tiempo en instalarse. Y ahora vamos a proceder a reiniciar el sistema. Como veis cuando reiniciamos el sistema tenemos una bonita cartelera de bot o boteo con distintas opciones. Luego esta imagen tan gratificante. Y mirad que hermosa, hermosa imagen de login tenemos aquí. Tenemos distintas opciones. Está muy cuidada. Cuidadísima. Vamos a meter el password. Como veis es una auténtica belleza de ventana de login. Y comienza a cargarse el sistema. La verdad es que está muy cuidadísimo el mensaje de bienvenida. Con las distintas opciones de foros y tal de ayuda. La voy a dejar para que no vuelva a salir. Recordar que en el panel de inicio podríamos buscarlo. Tiene un bonito dock en late. Y la verdad es que el escritorio estaba muy fluido. El menú de inicio. Lo único que dado que tuve que ponerlo en pantalla completa ha perdido lo que es las transparencias y también el efecto de ventana gelatinoso y algunos más que observé en la ISO de instalación. No los tiene ahora, pero es debido a eso, a que está en máquina virtual. Es de los pocos plasmas que he tenido en máquina virtual sin que ésta se bloquease. Tenemos en tema global el propio de la distro más distintas opciones. También podemos cambiarle el estilo del plasma. De momento lo dejo en el que viene por defecto. En el estilo de aplicaciones tenemos varias opciones. En los iconos tenemos seleccionado este, pero podemos cambiárselo rápidamente. Y si nos vamos más para abajo, esto sí es interesante. En preferencias regionales. Una vez que entré en el sistema por primera vez, tuve que cambiarle algunas cosillas para que se complementara la traducción completa al español. Le damos a añadir idiomas. Y desde aquí se cambiaría también los formatos de moneda, horario, corrector ortográfico. Luego habría que reiniciar el sistema y queda prácticamente todo en español. Mirad, esta es la información del sistema de esta fantástica distro. Una versión de KDE es bastante reciente. La versión de KERNES es uno de los más actuales que hay. Es de 64 bits. Requiere 2 GB de memoria RAM como mínimo. Es un, ya digo, uno de los KDE que he visto que tampoco consumen en exceso para otras, según otras distribuciones. Trae el navegador Brave por defecto. El Chromium se lo instalé yo. Lo instalé para cuando fui al portal de la ayuda de la página del proyecto para que lo hubiera traducido en español. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es lo personalizada y bien acabada que está la terminal. Como veis, voy a lanzar un símil de actualización para que veáis cómo procede la terminal. Me ha quedado muy impresionada. Como veis, tiene KDE 5.66, plasma 5.17, restos ventanas Kiwi. Y está impecable. Es una terminal muy personalizada. Me ha gustado muchísimo. Ahora voy a hacer que dé un error para que veáis cómo cambia. ¿Veis? Es que está genial. Simplemente con dos aplicaciones viene personalizada por defecto. Lo cual es muy de agradecer. Me ha gustado muchísimo. Y la verdad es que estos pequeños detalles valen la pena y hacen que una distro sea más querida. Tiene el reproductor MP3 lisa. La verdad es que este reproductor nunca lo había usado hasta ahora. No había dado la casualidad de que no lo había tenido en ninguna distro. Y es bastante agradable de trabajar. Tiene distintas opciones. No resulta muy pesado. Es más bien un reproductor todoterreno básico. No tiene unas prestaciones que lo carguen excesivamente. Lo cual muchas veces es de agradecer. Como veis, tenemos distintos tipos de listas de reproducción. Lo que se está reproduciendo ahora. Que está bastante bien. Reproducciones recientes. Reproducciones frecuentes. Los álbumes. Distintas vistas como estábais viendo. Por artistas. Esto es lo que me gusta menos. Pistas. Está bastante detallada. Géneros. Y también tiene para radios. Ahí está. Es una gran opción este reproductor. Y bastante, bastante, como os decía, todoterreno. Si nos vamos a abrir el gestor de tareas. Para que veáis. Tengo el reproductor en lista todavía ejecutándose en segundo plano. Si veis el icono del dock. Me está avisando de ello. Como veis, lo que es el plasma. El KDE no está consumiendo excesivamente recursos para otros KDE. Recordar que además está en una máquina virtual. Es de los pocos KDE que me ha aguantado en una máquina virtual sin que ésta se trabe. Está, bueno. Es muy aceptable para los desempeños de otros KDEs. Y ahora si nos vamos al gestor de archivo Sdolpin. Recordar que este gestor de archivo en KDE se puede abrir como usuario root sin ningún problema desde el menú despegable. Yo he hecho la prueba varias veces y efectivamente sí se puede abrir como root, pero no voy a perder más tiempo. Está ahí. Y luego esta aplicación que me ha llamado muchísimo la atención. Tampoco la conocía. La he conocido en esta distro. Luego me he puesto a investigar un poquito y ya lleva un tiempo en lo que es Linux. Es como un gestor centralizado para todas las cuentas, tanto de sociales como de Gmail. Y está genial con un montón de opciones de configuración. Tiene por cierto una contraseña maestra. Que si la activamos una vez que está activa simplemente metemos una única contraseña. Y nos sirve para bloquear la aplicación. De ese modo podemos tener activadas ya todas las contraseñas de todas las cuentas y redes sociales. Y simplemente nos pediría esta única contraseña para poder abrir cada una de las aplicaciones y no tener que ir introduciendo de una en una. Como veis se le puede poner en español. Tiene redes sociales, cuentas de correo. Gmail. Inbox. Instagram. Mastodon Messenger. UOS. Protomei. Reos. Redip. Skype. Estrean. Telegram. Whatsapp. Messenger. Base. Está súper, súper completito. Yahoo. Yandex. Mail. Zimbra. Y desde una única interfaz también tenemos bastantes opciones como no molestar, bloquear y acceder. Desde una única interfaz podemos administrar como os decía todas las cuentas. Yo esta aplicación no la conocía hasta ahora. Y otra de las cosas que me ha sorprendido es este navegador de paquetería llamado AUR Broster. Veréis, sirve básicamente para averiguar todo el software que necesitamos instalar o que tenemos instalado en distintas opciones. Como veis, por ejemplo, en el apartado de Ging que he puesto para buscar, nos da un montón de screen y de plugin que podríamos tener instalado o en las versiones que podríamos optar para instalar. Y para ampliar muy convenientemente las funciones de cada aplicación, nos da un montón de información desde la página web, desde el tipo de web del creador. También lo podemos instalar fácilmente desde aquí, mirar los detalles, mirar en AUR, a ver si desde allí lo podríamos instalar. Y tenemos también las opciones desde aquí, de instalar desde P.E.K.A.B.U.I. Ahora nos vamos a ver el centro software, en este caso es DECOVER. Como veis va muy fluido, es una de las cosas que más más sombran en esta distro para hacer Plasma. Y desde donde podríamos instalar un montón de aplicaciones. ¿Veis? En navegadores tenemos las distintas opciones. Para este lo instalé yo desde aquí, el Chromium, sin ningún tipo de problema. Está el navegador Falcon, Mozilla. En Multimedia tenemos también un montón de opciones, tanto reproductores de sonido, con vídeo, editores. ¿Veis? Está el Olippo, Audacious, Olibe, S-Gradio, VLC. Es genial. Se puede instalar muy fácil desde aquí. Como os comentaba, va muy fluido. Y trae también por defecto KT como un bloc de notas. Está bastante bien. Es un bloc de notas muy manejable. Bastante, bastante intuitivo. No tiene ningún tipo de problemas. Está muy bueno este bloc. Le doy a descartar. Vamos a seguir trasteando. Como por defecto trae el Dock, el Lattes, un Dock, ya sabéis, muy ligero y muy eficiente en KDE. Y tenemos las distintas opciones. Por ejemplo, si abrimos el navegador Brave, que es el que sí trae por defecto un gran navegador. Y eso que últimamente, con tantas funciones, anda un poquito más sobrecargado de la cuenta. Tiene ventana privada de navegación con Tor. Yo la probé un par de veces en otro sistema. Y bueno, sí, esta es una opción genial. Tiene también criptomonedas y puede instalar las extensiones. Me detectó una página en inglés y automáticamente me sugirió instalar el traductor de Google. Bueno, es una opción, gran opción que pueda instalar extensiones de Chrome sin ningún problema. Hace un tiempo no podía hacerlo, ahora parece que sí. Y también tenemos esta terminal empotrable, fantástica terminal, que siempre la vamos a tener a mano. Es otra opción que está siempre ahí y que nos viene muy bien en un momento dado. Es una gran terminal que, como veis, también está personalizada. Y ahora nos vamos a trastear un poquito por las distintas opciones de software. Trae muchísimo software preinstalado. Bueno, es una ventaja, desventaja, entre comillas, según el usuario. Como veis, tienen escape, ocular, gym, e-aurbroster, chromium, deluje, K-mail, por ejemplo, RAMBOX, y en multimedia viene el editor del sonido WACABE, ELISA, YUM, un quemador de CDs K3B, el reproductor multimedia VLC, y el grabador de escritorio. Está genial que venga instalado. Y en oficina tenemos libre office, preferencia de sistema tenemos lo típico, cortafuegos. En utilidades tenemos asistente de importación de K-Mai, calculadoras, K-Notas, que es genial. En objeto perdido ocular, lo ha puesto ahí en ese apartado. Y luego tenemos los tradicionales para gestionar lo que hacer con el sistema, de una manera fácil y cómoda. Este KDE, como os decía, no tiene desperdicio. Vamos a ver las primeras impresiones. Recordad que es una versión de prueba KDE sin system. Es un KDE eficiente de consumo aceptable con OpenRC. Me ha parecido muy aceptable. Diseño limpio y moderno de KDE. Efectivamente, efectos de escritorio de serie. No lo he podido mostrar por el problema del VirtualBox. Correcta instalación, impecable. Fácil acceso como root a Dolphin. Sí, lo he probado varias veces. Eficiente colección de aplicaciones preinstaladas. Bueno, según el usuario. Y como se iba diciendo, recordad que para esta revier he usado OpenStange en Linux. En versión KDE no existen, con OpenRC. La verdad es que me ha sorprendido gratamente esta distro. Sí, os recomiendo que la probéis. Es un escritorio KDE con plasma bastante cuidado, selecto y potente. No me ha fallado en ningún momento dentro de la máquina virtual. Cosa que no suele ser frecuente. Por eso casi no hago revier del KDE. Y bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Aprovecho la canción para mandaros un cordial saludo. Nos vemos.